Ok, ese es de F-Crew, vitalicio, es claro, y tú, yo, yo, yo Tengo a toda mi gente acostumbrada a darle rap por cantidad Y tú sabes bien que no hay casualidad Yo no espero nunca que se acabe, yo ando conectado y tú lo sabes Ando conectado todo el tiempo, estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo, estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo, estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo, estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Así que amado, estoy aquí en la esquina, jugando dominó Poniendo ficha y ficha pa' que sepa si no vaciló Lo que puse ayer, voy a seguir, voy a ponerle más caminos a mi pie Hoy te daré lo que creé en este tiempo que utilizo Tengo el permiso pa' echar por piso Todos los falsos y malos que se hacen Ahora me place, mostré mi flow Decí quién soy, ábreme paso que ya voy Tengo toda mi gente acostumbrada a darle rap por cantidad Y tú sabes bien, que no hay casualidad Yo no espero nunca que se acabe Yo ando conectado y tú lo sabes Ando conectado todo el tiempo, estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo, estoy metido adentro Pa' que no me metan en el cuento Ando conectado todo el tiempo Estoy metido adentro Pa' que no me metan en el cuento Ando conectado todo el tiempo Estoy metido adentro Pa' que no me metan en el cuento A usted Mr. MC, rapero de mil batallas A usted que nunca falla A usted que solo rapea por un premio y una medalla ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no demuestra que tiene agallas? Escribiendo, introduciendo Representando siempre y no de vez en cuando Digo hasta cuando se gadeo Que estoy mirando y veo demasiado ajedrez Alrededor de mi fraseo Y no quiero más mareos Que soy tan feo como tan franco Y arranco de un tajo Soy de papajo que se trajo Y deambula por la mente de mi gente No me borres de la lista que no estoy ausente Aquí presente, estoy consciente Que por ser tan buena gente Muchos se han pensado que yo estoy mío Hasta he tenido que aguantar Que me hablen de amistad Pa' robarse lo que es mío ¿Cuál es el lío? Si con tanta hipocresía ya aprendí a sentir calor Cuando me han querido dar mucho frío Por eso no he hecho un frío Yo no me fío en nadie Yo ando conectado y no en el aire Tú lo sabes yo Ando conectado todo el tiempo Estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo Estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo Estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo Estoy metido adentro Pa' que no me meta el cuento Tengo toda mi gente acostumbrada, le rapo cantidad Y tú sabes bien que no hay casualidad Yo no espero nunca que se acabe, yo ando conectado y tú lo sabes Llevo un atongue año tirando flow a trochimocha Y todo lo que he hecho es meter el pecho a la situación Sin un borrón y con muchas cuentas nuevas que resolver No voy a irme porque sé cuál es mi papel en este firme No voy a irme porque primero muerto y enterrado A mí no se me ha olvidado que pa' mantenerme conectado he pasado Las de Caín, por eso a esto no le veo fin con ninguna parte Voy a darte de mi arte hasta verte moñado Y desesperado por consumir lo que produzco No se hable más de aquel asunto Que andamos juntos pero no revueltos Solo me guío por mis instintos Me da lo mismo ser el primero que ser el quinto Si sé que cuando entro voy a ponerte a dar mucho brinco Tengo toda mi gente acostumbrada, le rapo cantidad Y tú sabes bien que no hay casualidad Yo no espero nunca que se acabe, yo ando conectado y tú lo sabes Ando conectado todo el tiempo, que me estima adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo, que me estima adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo, que me estima adentro Pa' que no me meta el cuento Ando conectado todo el tiempo, que me estima adentro Pa' que no me... Hable el cuento Tengo toda mi gente acostumbrada, le rapo cantidad Y tú sabes bien que no hay casualidad Yo no espero nunca que se acabe, yo ando conectado y tú lo sabes Ando conectado todo el tiempo Ando conectado todo el tiempo Pa' que no cuento Ando conectado todo el tiempo Ando conectado todo el tiempo Pa' que no cuento Ok, SDFQ, Vitalicio, Ecaro, B2, B2, yo Don Espido, Don Espido Don Espido, Don Espido, B2, yo